Con una inversión de 47.5 millones de pesos se registra un avance del 93% en la modernización de la carretera Celaya-Juventino-Rosas. Se estima que las acciones finalizarán a más tardar a finales de julio. El objetivo es ofrecer mayor seguridad y confort a los más de 6.500 automovilistas que circulan diariamente por la estadía de comunicación, así lo informó el director de construcción de la Secretaría de Obra Pública, Juan López Tapia. En lo que se refiere a los trabajos que se ejecutan, López Tapia dijo que se han solicitado a la empresa agilizar las acciones para finalizar a más tardar en los últimos días del presente mes. El funcionario estatal dio a conocer que uno de los objetivos más importantes en cada obra de infraestructura vial es la seguridad de la ciudadanía que transita por las carreteras del Estado. La obra consiste en la ampliación del camino existente de dos carriles de 3.50 metros de ancho, acotamiento externo de 2.50 metros en una longitud de 2.50 kilómetros mediante la construcción y colocación de carpeta asfáltica de 10 centímetros. Incluye la instalación de señalamiento horizontal y vertical. López Tapia dijo que la obra concluye la construcción del puente sobre el tren Neutla con longitud de 22 metros. Al respecto mencionó que en estos momentos se realizan acciones de colado de losa de la compresión, además de la aplicación de base negra en seis paraderos de autobús. Con imágenes de Rosa Duarte. Para Vianoticias, Claudia Padilla.